Bueno, la doctora Evangelina Soler, ustedes saben que ya cuando hay temas, cuando hay ciertos disturbios, uno la trae aquí, la traemos aquí para que nos ayude a entender a ustedes aquí en el país, en Estados Unidos, en las islas donde se está viendo este programa, ahora mismo, tema de salud, pero tema relacionado con COVID, ella es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax y yo le agradezco de corazón, aunque sus pacientes no me lo agradezcan, que ella cuando yo pues requiero o requerimos de sus orientaciones, aquí siempre dice presidente, salud doctora y bienvenida nuevamente al espacio. Héctor, muchísimas gracias por la invitación y a todos ustedes que nos acompañan, gracias por permitirnos estar ahí. Cómo no. Bueno doctora, pues este yo no sé, pero la gente se sigue infectando de coronavirus y se sigue muriendo. es una pena que la gente continúa infectándose pese a que se han hecho todos los esfuerzos para que la población se vacune, que la población se inmunice, es una verdadera pena, pero lamentablemente hoy en día estamos viendo una tasa de mortalidad de cinco personas registradas en las últimas 24 horas, aproximadamente 500 y pico de casos, casi 600, 700 casos se han registrado en los últimos días y es una pena porque a pesar de que lo veíamos venir con la presencialidad de escolar, pero todavía muchísima gente sin vacunar, sin recibir ni siquiera su primera dosis. Entonces, el mundo ya está diciendo que el coronavirus va a ser para toda la vida, muy probablemente por los próximos cinco años vamos a tener incidencia de este virus, así como lo tenemos con el virus de la influenza, pero hay familias que no se han infectado, entonces las medidas sanitarias que se han propuesto, que se reconocen como la distanciamiento físico, la mascarilla, la vacuna, eso tiene un impacto muy bueno, muy positivo, entonces la población tiene que entender eso, que es ahora y evitar que las cosas lleguen a mayores. Como no, bueno, a propósito, a partir de este lunes entran una serie de disposiciones dispuestas por las autoridades de salud pública con la obligatoriedad de presentar tarjeta de vacunación en lugares públicos y privados, inclusive en centros de trabajo, hay un debate sobre la legalidad o la constitucionalidad o no de esa situación, pero bueno, ya desde el pasado lunes no tenemos estado de emergencia y hay provincias como el caso de San Cristóbal que no llega todavía al 50%, una de las provincias más grandes del país, que no llega al 50% el total de vacunados, como podemos, porque realmente a veces se reanima la vacunación y a veces pues no, entonces, como podemos convivir con apertura total, vacunación en algunas provincias por debajo, insisto, del 50%, entonces vamos a seguir teniendo altas tasas de infección. Mira, la provincia de Altagracia que felizmente fue una de las primeras provincias en tener una gran población, más del 70% de vacunados, eso ha dado como resultado cosas sumamente positivas, nosotros cerramos el mes de septiembre con uno de los meses más importantes en cuanto a tasa de turismo, entonces cada dominicano es responsable de lo que pasa a grosso modo en nuestro país, o sea, lo que son las acciones individuales, lo que es la responsabilidad individual representa un progreso, representa lo colectivo, porque mira como la Altagracia afortunadamente por las medidas implementadas por las autoridades del país, las autoridades gubernamentales y sanitarias, como es un polo turístico de gran importancia, mira como lograron vacunar con acciones enérgicas, con acciones directas, el empresariado, porque aquí yo llamo la atención al empresariado, no podemos dejar solo al sector público y a nosotros los médicos y a los que estamos enfrente de la pandemia con las recomendaciones y con la responsabilidad de instruir a la gente a que se vacuna, porque el empresariado, como yo decía, un programa de televisión en Jarabacoa a principios del mes pasado, que lo intervenimos precisamente las autoridades del Ministerio de Salud conjuntamente con la Sociedad de Neumología, lo intervenimos porque la tasa de vacunación de la vega es muy baja, y entonces habíamos tenido noticias o informaciones de que algunos sectores de la vega como Jarabacoa, otra comunidad que fuimos y hicimos operativos de testeo, operativos de vacunación en escuelas y demás, en un programa de televisión yo llamaba la atención al empresariado porque precisamente el empresariado tiene una gran responsabilidad, porque usted a un empleado le puede decir fácilmente, mira, tú debes de venir vacunado aquí porque yo tengo 10 empleados que trabajan en una planta contigo y si tú te infectas, tú vienes y puedes infectar a los demás, entonces hay que desarrollar el liderazgo que corresponde a cada uno porque esto es una responsabilidad colectiva, individual que se traduce a lo colectivo, entonces cuando las comunidades hacen lo que tienen que hacer, los resultados son para todos, tú mencionabas San Cristóbal, San Cristóbal es una de las provincias con mayor tasa de afectados por el coronavirus, entonces la gente tiene que terminar de entender la importancia que tiene la vacunación, la resistencia ha llevado a que se tomen estas medidas que nosotros como sociedad de neumología entendemos que son pertinentes, porque si la población hasta este momento, que nosotros fuimos líderes en vacunación, que se ha hecho todo el esfuerzo como nación para estar dentro de las primeras naciones en el mundo colocando vacunas por encima inclusive de lo que nosotros como país pobre podíamos en ese momento, pues la población tiene que apreciarlo y tiene que corresponder porque esto es un problema individual porque afecta a los otros, entonces no es un problema mío solamente, yo me enfermo, se enferma mi hijo pero mi hijo lo lleva al colegio y enferma a otros niños, enferma a la profesora, entonces definitivamente que si tenemos que volver a tener actividad pro vacuna, tenemos que ser proactivos, las autoridades no pueden quedarse solamente con que van a exigir, también hay que hacer actividades en conjunta, de visitar casa por casa, de hacer unidades móviles de vacunación, hacer lo que hicimos en La Vega, ese tipo de acciones definitivamente que tiene un impacto positivo porque la gente también, ese poquito de reticencia que tiene la gente se pierde cuando tú dices que tú estás vacunado y no te pasó nada, pues el vecino dice pues yo me voy a vacunar porque si no le pasó nada, muchas veces todas esas ideas se desmontan, se caen pero hay que hacer un poquito de acción, hay que accionar y aquí yo llamo a las autoridades sanitarias para que no tan solo esas medidas restrictivas y de controles, sino también un poquito de proactividad en esas comunidades que están rezagadas la vacunación. Cómo no, este, porque bueno, si seguimos así con apertura, además de lo que provoca el año escolar, ya estamos en los bre, venimos para el fin de año, ya pues las fiestas y todo lo que significa el desenfreno, el desenfreno sobre todo gente con mucho tiempo que tenían, que no podían disfrutar. Viene la temporada de béisbol que aunque escuché que van a pedir, a exigir o pruebas o tarjetas de vacunación, pero evidentemente hay un tema también que la gente se va a los colmadones, se junta en la casa a tomar, a celebrar y a muchas cosas así por el estilo y en ese orden de idea podemos tener un fin de año muy movido si todavía no completamos siquiera el 75%, o sea que puede ser muy preocupante en ese sentido, no sé cómo lo ve usted. Y otro asunto Héctor es que tú mencionabas los meses octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, son los meses donde aumenta la presencia de otros virus como el virus de la influenza y además los pacientes que tienen patología respiratoria, los enfermos de bronco, enfermedad broncopulmonar, obstructiva crónica, lefisematoso, los pacientes que tienen cualquier tipo de afección se ven severamente afectados por el neumococo, entonces hay que tomar muy en cuenta que esta dualidad, una infección por coronavirus en el contexto de una infección por influenza, eso es fatal y hay otros virus como el metaneumovirus, hay muchos virus circulando actualmente que son de características importantes que si lo conjugas y lo pones en conjunto un mismo paciente con un coronavirus, pues los resultados son funestos. Sin vacuna, sin vacuna, o sea que la población estamos hablando, mira y es una cosa que se ha destacado en los últimos tiempos, las personas que llegan a tener que ser ingresado cuando tú preguntas o no se han vacunado o tienen tal vez una y dos vacunas, pero los que tienen tres dosis no llegan a vacunarse, no llegan a tener síntomas importantes, o sea que nosotros como nación hemos ofertado, las autoridades han hecho su esfuerzo y se ha ofertado todo lo necesario, de hecho hemos estado como yo digo siempre, República Dominicana pese a ser un país tercer mundista en manejo de COVID ha tenido tres pasos adelante, las autoridades han contribuido y han hecho su papel y muy bien hecho, se han mantenido tres pasos adelante, ahora bien, la población tiene que acompañar a esas acciones para que los resultados sigan siendo buenos porque todavía estamos en buenas condiciones, hay que ver lo que tú dices ahora con la gente ávida de juntarse, la gente que entiende que ya desapareció el coronavirus, la gente que se quita la mascarilla, que ahora está en los colmadones y demás y que no se ha vacunado, vamos a ver este diciembre, vamos a ver qué va a acontecer, vamos a ver qué va a acontecer con la pelota, porque el coronavirus no se ha ido y se siguen muriendo personas, hoy cerramos, hoy tenemos cinco muertos en las cifras estatales de fallecidos por coronavirus, es inadmisible, entonces no vamos a esperar a que nos llegue el problema a la casa para entonces decidir ir a vacunarnos, no vamos a esperar a que nos llegue el problema a la casa para entonces decidir que la mascarilla hay que colocársela, son cosas que dan pena de verdad definitivamente porque se están haciendo las cosas y tú dices pero y es mundial, no es solamente aquí en nuestro país, recientemente yo estuve fuera y yo pude ver el lugar donde yo en esta misma época polulaba en Madrid y yo no veía tanta gente acumulada y tú lo ves en la calle porque tienen permiso de andar sin mascarilla pero tú lo ves todos juntos aglomerados, entonces vamos a ver qué va a pasar de nuevo con el coronavirus a nivel mundial, va a haber un brote, va a haber un rebrote porque la gente se pierde la perspectiva y esto es una cuestión de que no se puede perder la perspectiva hasta que nosotros no logremos tener una inmunidad de rebaño que yo estimo que con los vacunados y con lo que ya se infectaron probablemente para marzo del próximo año ya podríamos estar hablando de una inmunidad de rebaño hasta que eso no suceda y ahora con la presencialidad de escolar hay que volver a tomar en cuenta ese uso de esa mascarilla ese lavado de las manos como no y obviamente también insistimos en este noviembre y diciembre fin de año sin ningún tipo de medidas sin toque de queda y sin nada y como usted dice de eso se ha resfriado además el propio clima un poco más frío más aunque no un frío como en otros países pero la contaminación ambiental el polvo del sahara contaminado con el azufre del volcán de palma o sea son muchas cosas que cuando se juntan tienen resultados negativos y mira la mascarilla no solamente te evita tener una enfermedad como el coronavirus sino la influenza te evita otros virus entonces vamos a hacerlo vamos a continuar un poquito a cuidarnos más yo conozco familias que no se han infectado todavía y si no es si no se han infectado porque lo han hecho muy bien muy bien así es y a propósito de lo que usted dice de la de esa gripe una gripe mala porque a mí me dio yo pensé que yo pensé que era que bueno digo pero pero como tenía mucha como dicen ustedes como era muy productiva y sobre todo para mí que yo fui operado de sinusitis pues tenía por eso entendí que no era coronavirus pero en la casa pues varias pero varias de los integrantes los hijos y todo y fue bastante considerable o sea anda una como se dice una gripe mala parte del coronavirus y la gripe señores mata las neumonías matan la gente se les olvida pero las neumonías matan las neumonías son la causa número uno de muerte por causas infecciosas y en la población infantil también y la población envejeciente entonces vamos a cuidarnos vamos a cuidarnos a cuidar esos pulmones como no usted piensa que si hacemos las cosas como dios manda entre infectados personas que se han recuperado y vacunados usted cree que usted estima que al mes de marzo ya podríamos tener inmunidad del rebaño yo pienso que sí porque hay cinco millones ya con dos dosis más sumando la población que se infectó y no se registró más la población ya registrada más los que se van a infectar ahora producto de este aumento de casos y lo que podría acontecer producto de diciembre yo pienso que nosotros ya para marzo estaríamos hablando de una inmunidad del rebaño y eso un 75 por ciento o qué cantidad más o menos se puede hablar de inmunidad por encima de un 70 por ciento por encima de un 70 por ciento es una inmunidad verdad que no implica que no lo vamos a tener verdad lo seguiremos teniendo pero evidentemente y más con este pajarito que ha sido como tan variante verdad al mismo en poco tiempo hay muchas variantes pero también se ha demostrado que buena vacunación cualquier variante la puede enfrentar así es así es está demostrado científicamente lo vemos diariamente en la práctica clínica lo vemos en los hospitales la gente que llega malo es el que no se ha vacunado la gente que se ingresa sin tuba es el que no se ha vacunado como no pero por ejemplo en un sitio como eeuu ya uno ve en los juegos de visual y todos esos estadios llenos es uno no supone y no ha habido como un rebrote parece que esas personas están todas vacunadas eso es lo que no piensa así es y el mundo a mí me me preguntan que cuál es mi opinión respecto a liberar del toque de queda y yo digo bueno señores ya tenemos casi dos años de pandemia y tiene que continuar el mundo va a continuar su curso en nuestro país no puede ir de espalda esa realidad porque ir de espalda esa realidad es que la gente se muera de hambre en las calles que la gente se muera de hambre y de necesidad entonces nuestra economía no aguanta estar encerrado o sea es acciones particulares que se van a reflejar colectivamente un bien común como no bien pues solicito el permiso de la doctora evangelina soler ella es presidenta de la sociedad dominicana de neumología y cirugía del tórax nos vamos a un corte y ya regresamos con los minutos finales de la entrevista continuamos con esta entrevista con la doctora evangelina soler presidenta de la sociedad dominicana de neumología y cirugía del tórax bueno el colegio médico dominicano y el ministerio de salud pública están auspiciando doctora proponiendo para el tema de los chicos de 5 a 12 creo que en el mundo también se está viendo la posibilidad de la inoculación yo he conversado con los dirigentes de la sociedad dominicana de pediatría y ellos dicen bueno más nosotros más que nadie somos por vacunas y entendemos que no solamente desde los 5 años inclusive si es posible desde que nace ahora no hay como estudios concluyentes en el caso de esa población menores de 12 años que no se lleven a nosotros a decir bueno qué cantidad le podemos aplicar o cómo va a ser o algo así por el estilo este ahí hay un tema un tema aunque ellos aclaran que ellos no se oponen pero que se necesitan más informaciones bueno ya se tiene un presidente un presidente creo que china ha vacunado menores y parece que los resultados no han sido y por lo que uno conoce no han sido cuestiones han creado mayores problemas que usted puede ver como como científica como experta en el área mira participamos en esa actividad que se hizo conjuntamente con las especialidades con los presidentes de las diferentes especialidades médicas y el ministerio de salud nosotros entendemos que es importante sobre todo ahora con la presencialidad que la población infantil también sea vacunada pero en el caso nuestro como sociedad de neumología y cirugía del tórax decidimos no tener ningún tipo de participación y respetar que ahí estaban los pediatras quienes deben de tener la voz cantante en este sentido particularmente yo entiendo que la inoculación con vacuna de Sinovac no ha de suponer ningún tipo de situación por el tipo de vacuna que es esta es una vacuna que está desarrollada bajo las formulaciones habituales con la vacuna que los niños reciben diariamente sus vacunas entonces con una vacuna como esta que no tiene mayores inconvenientes más lo que podría producir una vacuna cualquiera la fiebrecita el dolor en lugar de inoculación y demás no hay ningún tipo de situación respecto a ello la está colocando china la está colocando los emiratos árabes le están colocando en varias partes del mundo en cuba también están utilizando vacunación en niños en esa población de 5 a 12 años de edad nosotros entendemos que no va a ocurrir nada sin embargo cuando se habla de la pfizer pues la industria farmacológica que produce esta vacuna tiene estudios ya con muy buenos resultados pero esos estudios van a ser termina van a estar terminados o desarrollados y aprobados en su momento por la fda probablemente en marzo con formulaciones diferentes o sea dosis diferentes frascos diferentes y demás entonces que plantean los pediatras los pediatras dicen según lo que estuvimos en esa reunión están de acuerdo con la vacunación pero ellos dicen vamos a esperar un poquito vamos a esperar a ver qué sucede y si y si hay una necesidad imperiosa de que hay que vacunar porque se ha visto que hay una situación que se va de la mano bueno porque ellos no no se oponen pero que esperar esperar a que la fda produzca un pronunciamiento en favor de la vacuna en esas poblaciones te digo nosotros decidimos no tener ningún tipo de participación en ese momento por entender que como se trataba de edades pediátricas los pediatras hay que escuchar su opinión en ese sentido yo respeto la opinión de ellos y estoy de acuerdo con que se respete la opinión de los pediatras en estos momentos como no aunque usted piensa particularmente que no va a pasar nada por inocular con sinovac definitivamente y esperar porque la pfizer como quiera no tiene preparada la dosificación aún está esperando que se haga el pronunciamiento por las entidades reguladoras como no porque yo yo me inocule o sea yo tengo la tercera por supuesto porque me dolió más me molestó más la pfizer que la sinovac oye porque tú tienes en el organismo te entró parte del virus te ponen una segunda dosis para que tu organismo recuerde y tu sistema inmunológico comienza a recordar que ya te llegó el una foto del virus te llego traen una foto con la cara un poquito como que no está muy clara te ponen una segunda foto con la cara más clara y ya tú tienes células que dicen pero mira este fue el que vino y ya yo lo reconozco pero voy a atacar un poquito entonces en el lugar donde inocularon ahí se desarrolla células que vienen a ese lugar pero también los síntomas que se producen son mayores cuando ya tú tienes que tu organismo reconoce aún más que ese vino y precisamente esa es la acción inmunogénica que producen la vacuna en la acción beneficiosa para que cuando el virus de verdad llega entonces esas células que ya lo reconocen lo ataquen ok de manera que es no es tan malo que le duela a uno más yo pensé que era que la pfizer tenía algún otro componente mucho más duro o algo así por el estilo no lo que pasa es que tu sistema inmunológico recordó tus células ya reconociendo el virus previamente en el lugar donde lo inocularon y en todo en tu sistema orgánico esas células producen una respuesta inmunológica porque es como cuando tú tienes un ente agresor que llega a ti tú lo atacas llega un ladrón y llega y te roba qué sé yo es algo enfrente de la casa un tarro tú lo viste lo alcanzaste a ver pero luego tú lo ves que se aproxima o alguien muy parecido la actitud es distinta cuando tú lo viste por la ventana y viste que se acercaba que tú no sabía exactamente qué iba a hacer así reacciona el organismo a mayor exposición mayor respuesta y por supuesto mayores síntomas como no como no doctora y uno no puede ser tan agresivo por lo menos yo mentalmente estoy preparado para eso yo le he dicho a alguna gente bueno si yo en diciembre me mido y tengo que darme un refuerzo de gente que me dicen que yo me estoy poniendo loco obviamente no no lo voy a hacer pero no se descarta porque es un virus que se va a mantener que uno tenga que quizás en un tiempo volver a mediados de año que viene chequearse a ver cómo anda todo y si hay que darse un refuerzo también se lo da no no eso no descartado verdad no de hecho aquí ya hay mucha gente que se ha colocado dos dosis de dos dosis de sinovac y dos dosis de pfizer por tema de viaje a canadá que piden y la de pfizer o moderna o jansen y jansen pero no es la recomendación yo no recomiendo eso porque todavía estamos extemporáneamente cuando en su momento se hubo que recomendar la tercera dosis yo fui de la primera que dije no va a pasar nada porque sabemos cómo se comportó el organismo sabemos cómo se comportan las células t no va a pasar nada es un refuerzo de lo que ya tú reconoces con una vacuna que la inmunogenicidad que producía la sinovac no era misma que pfizer pero ya con dos sinovac con una pfizer yo creo que hay que ser prudente y esperar a que nuevas evidencias puedan decir que es necesario que o que no es nada que pudiera afectar o traer efectos adversos a posteriori o sea yo pienso que hay que ser un poquito prudente en ese sentido ok ok no yo le digo yo mentalmente estoy preparado o sea yo no descarto va a pasar va a pasar como ocurre con la influenza que hay que inocular cada año va a pasar como ocurre con ella o sea todos los años nosotros para esta época ya estamos llamando a las a las empresas que venden esta vacuna porque los pacientes que inocular lo porque vienen nuevas variables vienen cepas diferentes y entonces hay que inocular a los pacientes cada año o sea y esos son un primo por no decir otra cosa eso son son parecidos son virus y los virus tienen un comportamiento un poco parecido entre ellos como no como no doctora entonces ustedes tienen un importante evento este año cuénteme de eso qué es lo que van a tener qué es lo que cuál es la finalidad que se va a debatir bueno la sociedad de neumología que cumplió 40 años de su realización como entidad en nuestro país donde ya comenzó a desarrollarse actividades científica académica con una escuela de neumología en el hospital salvador begotier con una escuela de neumología pediátrica en el roberri ahora en sedimatia en una escuela de medicina crítica pulmonar o sea que tenemos 40 años con neumólogos criollos y neumólogos que vienen del exterior tanto de españa méxico de otras partes del mundo y han sido neumólogos que han dado la talla y está demostrado con esta pandemia y las acciones de esos neumólogos nuestros y vamos a celebrar la vida de esos 40 años con un gran evento científico donde vamos a tener la participación de importantes especialistas de nuestro país e internacionales especialistas en el área de la neumología de las neumonías las infecciones en el área de la parte de fibrosis pulmonar especialistas que tienen que ver con cáncer especialistas que tienen que ver precisamente con lo que estamos viviendo con el COVID en definitiva que vamos a tener un gran evento científico y vamos a tener sobre todo ese compartir de después de prácticamente dos años de los neumólogos no coger vacaciones de no tener esa ese acercamiento uno con otro entonces vamos a tener ese importante evento el 18 de noviembre del 18 al 21 de noviembre un hotel de nuestra de nuestro país y va a ser un evento que definitivamente en el interior va a ser en punta cana en cap cana y esperamos que sea un evento que no solamente llene las expectativas desde el punto de vista académico sino también de relacionarnos porque definitivamente que los neumólogos no la hemos pasado muy bien y vamos a celebrar la vida de todos nosotros han cogido una pelita que a propósito este sigo conversando y conversando conversado con muchas personas que le dio a los coronavirus y que los amaqueó bien y ahí me dicen tengo problemas no creo que a veces me sofoco que no respiro bien otros me han dicho que que bueno que hasta los cabellos perdieron hay una regidora amiga mía pero no voy a decir el nombre que me dice que di que hasta emisora de fuera o la guagua se le va a usted sabe lo que significa yo no sé si son afecciones psicosomáticas o algo así por el estilo pero conversé con una gente que no tenía una cosa tan específica para decirme que me dijo yo no soy la misma persona después que eso yo no me siento igual mi rendimiento mi vida no es igual y yo le pregunté pero tú vea un especialista de la salud mental y yo que todas esas cosas realmente han pasado o es la mentalidad de las personas que probablemente tengan hayan quedado con traumas y tengan un como dicen los psiquiatras un efecto post traumático que lo estén viviendo mira héctor hay mucho de todo pero lo que sí se sabe ya es que hay desde el punto de vista de organicidad o sea que no es solamente la parte de emocional y de la psiquis y de el componente que tiene que ver con la esfera psiquiátrica y la parte social la parte orgánica se ve severamente afectada en todo su contexto cuando te llega el coronavirus aún ese coronavirus de un curso leve hay personas que les da el coronavirus que se tratan en su casa o que van donde un médico que no tiene mucha experiencia y pues se quedan sin hacerse un laboratorio sin hacerse un ecocardiograma sin hacerse un doppler de miembros inferiores sin hacerse un chequeo y entonces sucede que cuando a ti te dé el coronavirus se te inflama una gran parte del cuerpo y una de esas cosas que se inflama son los vasos los vasos cardíacos las membranas cardíacas las membranas del pulmón el parenquima pulmonar entonces ese paciente debe de hacerse un ecocardiograma porque el coronavirus puede producir inflamación de las paredes del corazón y te puede producir tanto una engrosamiento del sector tanto te puede producir una inflamación de las paredes de ese corazón te puede producir una miocarditis pero también te puede alterar cualquier estructura entonces es importante porque aumenta el riesgo también de desarrollar enfermedades coronarias el paciente que tiene coronavirus también tiene afección del parenquima pulmonar que se puede evidenciar con una tomografía que se puede evidenciar con una prueba de función pulmonar pero también ese paciente con coronavirus que afecta el escendo teleovascular tiene riesgo de desarrollar trombos a posteriori lo hemos visto muchos pacientes tienen un curso leve de la enfermedad pasan los días pasan los meses y después por cualquier situación detonante vienen los trombos de miembros inferiores viene el tromboembolismo viene la afección del sistema nervioso central los accidentes cerebrovasculares y definitivamente que va a faltar todavía tiempo para estudiar todos los efectos que tiene en cuanto el cerebro en cuanto a los sentidos la acústica esas personas que pierden el olfato que pierden la audición vamos a ver de aquí a unos meses cómo van a ir quedando algunas veces la gente lo recupera muy fácil hemos tenido testimonio de pacientes que quedan ciertamente con un poquito de deterioro en cuanto a la memoria que dicen que ya no recuerdan las mismas cosas que han tenido algún tipo de pérdida de la memoria reciente y otros inclusive hasta los cabellos el pelo el pelo muy relacionado con la agudeza del virus tú sabes que los virus producen pérdida del pelo porque alteran algunos factores el zinc que disminuye bastante con las afecciones virales y el coronavirus de manera especial disminuye de manera importante los depósitos de zinc y la pérdida de zinc pues hace que se pierda el pelo hay múltiples afecciones que quedan esos pacientes con coronavirus y te digo todavía es extemporáneo para uno decir y desarrollar todos los efectos pero los cardiovasculares los del endotelio vascular los pulmonares eso está muy bien reconocido habrá que seguir estudiando a ver qué cosas más que pasa a nivel de ese cerebro que cómo se afecta y otras cosas que son bastante interesantes que uno tiene casos aislados yo tengo un caso precisamente de un periodista que es todo lo contrario tal vez tú lo conoces ese querido amigo no voy a decir su nombre por prudencia pero ese querido amigo tuvo una experiencia diferente él cuando le dio el coronavirus él tenía un problema de de dolores musculares importante en todo el cuerpo y él desde el primer día de los síntomas esos dolores desaparecieron pero otra cosa que él recuperó la visión él me dice ya yo no necesito lentes ese es uno que yo tengo ahí para estudio voy a hacer un a propósito de un caso con ese caso de mi querido amigo colega que se vio bien malito y si me está viendo le mando un saludo él sabe quién es como no como no pero también escuchado caso a fulano le dio el coronavirus le dieron la alta se vio muy mal pero después murió y murió como de eso sea como como así así hay precisamente ayer antes de ayer me dieron una noticia de un paciente no se atendió conmigo pero en el post me lo llevaron porque quedó con un poquito de restricción a la entrada de aire dependiente de oxígeno y murió de un infarto ya muchos pacientes que rebasan el proceso agudo que están bien y luego mueren de una complicación cardíaca por eso es tan importante que el paciente aún con un curso leve de la enfermedad vaya y se haga su chequeo ya ok bueno y finalmente doctora este usted ha sentido algún incremento de hospitalización ahora o de casos usted la temperatura siempre que yo mido es con usted ha habido sus incrementos sí 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 definitivamente hay un incremento que se ha registrado desde la presencialidad de los colegios privados que fue en agosto y luego pues con la presencialidad de la escuela pública el 22 de septiembre acá se han duplicado los casos en las últimas en las últimas dos semanas tú has visto que de duplicarse llevamos una tendencia de triplicarse estábamos la semana pasada en 400 y 500 casos y hoy en día estamos viendo ya 600 casos y hospitalización y bus y todo eso va aumentando o no tanto no tanto definitivamente que la vacuna tiene su impacto positivo las hospitalizaciones no han sido tan importantes como se ha visto en otros casos que cuando tú comienzas a ver el aumento de los casos en la consulta y mismo tiene también concomitante la hospitalización no ha sido tanto yo de hecho de coronavirus en las últimas bueno yo estuve un poquito fuera pero la hospitalización no han sido tantas como no le agradezco doctora muchísimas gracias gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda hasta entonces